Todo lo da mal al presidente de Antumala, perdió la selección peruana, o digo, este partido estaba para ganarlo sí o sí. Pero yo no sé si tiene al presidente de la república, o marcarían, o han bajado un billetón ahí, la verdad la cosa porque este partido era para ganarlo sí o sí. Una selección colombiana mediocre absolutamente, lo único bueno que ha tenido la colombia ha sido su línea de defensa, pero después su medio campo, acá yo sé que es futbolista profesional, que en les habla también ha jugado, contratado por varias ligas, por si acaso, me van a empezar. Siteras, después de que, no, no, soy visto de mano, no, soy de fiesta de periodistas, aunque yo le ponía 2. Muy bien, la verdad es que la verdad es que la verdad es que hay un partido para ganarlo del lejo. Y Perú hizo todo lo posible para no ganar, simplemente hizo todo lo posible. Ha puesto un chiquillo Karrilov, que yo he dulzado, lo he escuchado, la verdad, no te preocupaba en tantas cosas. para no clasificar porque han traído a pizarro para la moto y para tres tontos las cosas no hay que decir las cosas como son no voy a llevar mi cardiólogo sabe que me puedo agitar nada porque el hombro al coque me puedo si sigue el recinto del toque así las cosas la cosa de sencillo y fácil y los guachafos, ya saben ustedes, los guachafos parlamentarios se fueron en mancha al estadio pensaron que se iban a dar un baño de pueblo ya en tu malo y todo eso ya con esto hacemos el diálogo de conga, de estintalla así, si, 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 exactamente pero la verdad es que este partido de fuego ha sido una estafa al Perú una estafa al Perú y por ahora aún, si nos dijeron que Jefferson Farfán estaba lesionado porque lo ponen faltando 5 minutos el que está lesionado está lesionado punto no juega ni medio minuto ni 40 minutos pero haberlo puesto significa una falta de respeto una falta de respeto del propio jugador a sí mismo porque si yo estoy lesionado y voy a jugar estoy faltando a respeto a mi club profesional que me ha contratado y estoy faltando a respeto a la selección y al país porque si yo no he dicho que estoy lesionado, estoy lesionado pues no claro y por qué lo vas a poner a 5 minutos con un jugador de prestigio internacional de rango internacional o lo pones o no lo pones son dos cosas de así, de sencillo, de fácil como lo vas a mandar a Ruy Díaz, no es cierto faltando pocos minutos es un muchacho que viene rindiendo pues Fulstein como la son sabores hay un chévere y pones a un chiquillo ciego que se le cayó el santojo se le cayó la muleta no como el carril se le cayó la muleta se le cayó el santojo y no metió ver pero ni creo que en su vida no lo conozco bueno la verdad las cosas yo no soy comentarista deportivo pero oyentes y malas que los parlamentarios fueron porque pensaron darse un baño hipócrita no es cierto de triunfo popular y mezclarse con la gente y el día estuviésemos los titulares estuviésemos el día y perú y hasta el mundo como los padres somos así nos emocionamos rápido nos enamoramos rápido la gran transformación se enamoramos se enamoramos y después también nos cae la depresión inmediatamente inmediatamente empezamos a maldecido a desgraciado etc. etc. entonces por eso no es importante guardar un punto medio yo vuelvo a repetir yo no me arrepiento de haber votado por el cambio por un plan de gobierno que significaba un cambio y una transformación prefiero mil veces ¿no es cierto? las cosas como están así porque todavía 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 el pueblo puede inventar el pueblo puede inventar ciertas cosas en su gobierno haber tenido a Keiko Fujimori hoy en palacio de gobierno eso hubiese sido mucho más difícil porque no hubiese me ha habido 12 muertos ahorita por lo menos con Keiko Fujimori por lo menos 60 muertos para empezar hay que hacer claro ¿no? y bueno la buena noticia en el plano ya centralmente político la buena y excelente noticia que la he degustado con fruición ¿no es cierto? con sabrosura ¿no? con éxtasis ha sido la separación de Verónica Mendoza públicamente del partido nacionalista peruana y no solamente lo ha hecho por escrito ha dado una conferencia de prensa unido en el congreso de la república y ha metido la espada esa de... esa espada grandaza de conas ¿no? esa espada... esa espada... esa espada... esa espada gigantesca de achuado ¡Juáscate! le ha metido un sablazo pero de arriba hacia abajo y ha partido en dos el rostro de izquierda a derecha del presidente de la república porque es el presidente del partido nacionalista pero ¿no me equivoco? y además le invirtió a la prensa porque prestó su declaración y se fue inmediatamente y su seguridad inmediatamente la cubrió a la joven y hermosa parlamentaria de Esquiana Perú Verónica Mendoza ¿no es cierto? y... dejó sentado que con ella no se vienen con huevos nosotros informamos que ella fue convencida por Ollantumala y por Nadine Heredia en pareja cuando estuvieron en París el año 2000 ustedes saben que Verónica Mendoza estuvo en Francia y en ese tiempo se encontró con Ollantumala como Nadine Heredia allá en París y Nadine Heredia era pues antineoliberal ¿no? criticaba y rajaba de las mineras partidos políticos corruptos economía ¿no es cierto? explotadora etcétera etcétera y convenció pues a Verónica Mendoza ¿no? que tiene posiciones ahora creo que está claro tiene posiciones condiciones y principios firmes ¿no es cierto? acerados ¿no? y respetables entonces la señora de la Unión Mendoza y hoy han tomado la guía en la Palacio de Gobierno y se transforman inmediatamente cambian hacia el otro lado la señora Verónica Mendoza creo que ha tomado una decisión políticamente muy oportuna en un momento adecuado y oportuno precisamente no sé si es coincidencia o de verdad no nosotros sabemos que nos escuchan todos los asesores los parlamentarios ahí están ahí están sus cuentas los tengo en Twitter en Facebook y muchas gracias somos amigos estamos en contacto es que la prensa es así pues la prensa está siempre conectada ¿no? pensemos a favor o en contra de algo estamos conectados ¿no? porque la noticia es la noticia y punto se acabó ¿no? en cuanto a la noticia no tenemos colores políticos ¿no es cierto? la manera como trata la noticia ese es otro tema es diferente ¿no es cierto? muy bien nosotros dijimos el día sábado y está grabado felizmente nosotros dijimos que ya sería tonto un político de izquierda de no aprovechar el tremendo o el caso político que está dejando yo en tu mala tasa sinceramente es decir un político sonso teniendo las calidades teniendo el perfil teniendo el poder ¿no es cierto? para dispararse ¿no es cierto? para usar el trampolismo que inclusive menciona el gran combo que a propósito está en el Perú la Universidad de la Salsa para todos los salseros por Dios 50 años con el gran combo de Puerto Rico ah no ahí vamos a mover las caleritas no hay vuelta que darle ¿no? Oscar Alberto se pone su camisa de bebo ¿no? jejejeje y su maraca rumbea ¿no? sus zapatos esos de chaval jejeje hay hay Мы Жского con su sombrero churo cama jajajajajajaj jajajajra y sopla con moló ¿ah? con molona sonsa jajajajajajajajajajajaja He jag員 en aguaringa hola jajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Muy bien entonces se verán como en ex clasarista jajajajajajajajajajajajajajajaja y bueno aprovecho la oportunidad ustedes saben o hay sosj melónomo en elles conocidos ay fch tro ni quieres el gran maestro por Dios. Muy bien, así es, así es. Entonces, efectivamente, entonces el político de izquierda, ambicioso, inteligente, esclarecido, ¿no? Hábil y que ama su país, que dándose cuenta que el inmenso o el caso político que ha dejado Ollantumala y que deje pasar esa oportunidad, la verdad, las cosas es ser tonto de tontos. Y en esta línea es que la señora Verónica Mendoza ha presentado su carta de renuncia bien hecha por todo lo alto, porque no solo le ha metido un espazo, pero de abajo arriba, que en este momento se deben estar lamiendo las heridas hasta ahorita, deben estar lamiéndose las heridas. Ya lo había hecho Javier Descanseco, ¿se acuerdan? En su oportunidad, ¿no? El viejo zorro, astuto, ¿no? Él fue jalando el cochecito, Rosa Marila también, cierta intensidad, pero Verónica Mendoza realmente le da un toque muy especial. Lo veo así, muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué no se adelanta a la expulsión de la cual fue víctima Rimara Chin? ¿Se acuerdan no? Lo he criticado y lo vuelvo a hacer, ¿no? Decía a favor de Conga en Cajamarca, perdón, en contra de Conga en Cajamarca, venía a Lima y apoyaba Ollanta. ¿Recuerdan, no? Y estaba en ese plan, ¿no? En esa situación ambigua, tonta, torpe. ¿Qué le costó que lo expulsen? Lo votaron, de la peor manera, ¿no? Y tras ir, no fue nadie, pensó el Partido Nacionalista que expulsando a la Rimara Chin, ya los problemas se apagaron. Los demás parlamentarios se iban a quedar calladitos, ¿no es cierto? No iban a hablar nada y iban a apoyar adelante. Es una posición mediocre, tonta, ¿no? Pero ahora, Rubén Coa, Hernando La Torre y Verónica Mendoza, ella estaba en el Cusco, pidieron la renuncia del señor Oscar Valdés, ¿no es cierto? Y ahora, ya en Lima, Verónica Mendoza dice, yo me voy. Y he defendido, porque lo enviaron a mi correo también y a mi cuenta Facebook y Twitter, enviaron la carta de renuncia de Verónica Mendoza, ¿no? Y la he defendido con sumo placer, lo digo así, ¿no? Con sumo placer, porque me parece que la conducta de Verónica Mendoza es la correcta, es la que corresponde, ¿no? O sea, tú no vas a esperar, pues, que se caiga el mundo, que te sigan ascendiendo a ti mismo, porque tú has apoyado un modelo de cambio, un tipo de política, ¿no es cierto?, de transformación y resulta, pues, que te dan lo mismo de lo mismo. Y hasta peor, porque viene con el veneno de la tradición. Entonces, me parece bien, me parece bien, justo estábamos comentando, lo recuerdan ustedes, el sábado último pasado, comentamos que la congresista Rosa Madila se estaba disparando, ¿se acuerdan, no? Le dije, Rosa Madila ha olfateado que el espacio político para una mujer está ahí, ¿no? Pero si se le suma, si se le suma, si se le suma la posición política de una mujer, de buen perfil, dentro de la línea de la izquierda, creo que arrasaría, lo digo así, con toda seguridad. Ahora, Madila Liga, lógicamente, creía, o le hicieron creer, que ella era la lideresa, pues, del continente, ¿no? Se ponía en una situación de centro-izquierda, ¿no? Se ponía en una situación de centro-izquierda y se mandaba con todo, pues, y se llevaba el poncho y la guitarra. Pero la verdad de las cosas, que el pueblo peruano es honesto, el pueblo, el pueblo, la gran mayoría, ¿no? Es noble, de buenos sentimientos, gente que le gusta posiciones, ¿no es cierto?, de ética pública y republicana, lo ha demostrado con la buena fe, que, este, se depositó al elegir a Ollantumalatazo. Pero ahora las cosas han cambiado. Entonces, me parece, mi estimado, que Verónica Mendoza, joven, no es fea, es una hermosa mujer, tiene una labia, me parece bastante, bastante interesante, o sea, como oradora política, no es mala, tiene principios políticos, ahora los acaba de mostrar, bien acerados y brillantes, ¿no es cierto? Entonces, creo que puede lograr, puede lograr, este, buenos, buenos, buenos lugares, más adelante, ¿no? Entonces, me parece que ella, ahora, debe ir posicionándose. Bueno, esto ya es labor para un comunicado político que ella contratará en su momento y en su oportunidad, pero ha generado un vacío, un vacío. La bancada de Ganapel ahora ha sido verdad de esta partida, ya está dividida. Porque los otros parlamentarios que acompañaban a Verónica Mendoza han quedado en upside. ¡Han quedado en upside! Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, Hernando la Torre Rubén Coa ya no tienen otra opción de, o también renunción, que lo estarán evaluando, en este momento lo deben estar pensando muy bien, o simplemente se tienen que adaptar al sistema de ambigüedad y de hipocresía de siempre decir en su tierra que están en contra de las mineras y cuando están en Lima, decir que apoyan al gobierno, lo cual es absolutamente incoherente y Verónica Mendoza ha dado un paso importante. Acción Popular, Acción Popular fue también muy astuto. Nosotros lo comentamos en su momento y en su oportunidad. Cuando ellos se retiran y anuncian su salida, ellos lo habían pensado muy bien. Y tal es así, que aquí tenemos la noticia en el sentido que el líder, el antiguo líder, ahora se puede decir uno de los patriarcas de Acción Popular, como es el Lechuzón, ¿cómo se apoya? Este, Álvaro Blandini, el Lechuzón Álvaro Blandini, ha dicho públicamente que Acción Popular oficialmente va a formar su propia bancada, estimados amigos. Acá está la noticia, García Blandini confía en que se supere un perro. Ahorita les voy a conseguir la noticia, pero he leído, tengo esa información, está en los medios, que ya oficialmente el Partido Acción Popular, va a formar su propia bancada. De hecho, que esa bancada va a ser integrada por los que van a salir del Ganapero. Y se podría formar una verdadera oposición, que es bien interesante el ajedrez político que habíamos analizado el sábado pasado. Quedaría en opción el APRA, el Fujimorismo, Solidaridad Nacional, PPC, el Ganapero Oficialista y Perú posible. Quedaría en el Moffat como derechistas y permineros. Y quedarían, ¿no es cierto?, como verdadera oposición, Acción Popular, que podía relanzar a su cuadro, Vitocho García de la UNDE, podría seguir subiendo, ¿no es cierto?, si Vitocho García de la UNDE, sí insistiendo en la presidencia del Congreso, es el mejor negocio que puede hacer. Yo creo que él, mientras sí insistiera en la presidencia del Congreso como oposición, me parece que es un gran negocio. Pierda o gane. Pierda o gane. ¿Por qué? Porque Acción Popular, claro, va a empezar a sumar y a jalar como imán a todos los que se van retirando de hoy en tu mala. Porque ahorita van a seguir sumando, ¿no? Mañana, pasado, otra semana, van a seguir saliendo más parlamentarios. Porque esta situación es insostenible ya. Entonces Verónica Mendoza, me parece que pasa a la victoria, ¿no es cierto?, con una congresista que fue consecuente, la hemos visto en la marcha contra Conga. Yo me acuerdo que distribuí las fotos en mi Facebook, donde aparecía Javier Descansé con Verónica Mendoza, creo que estaba rimar a Chil y otro más. Acá en Lima, ya Verónica Mendoza como congresista, en contra de Conga. O sea, ella no estaba como la bailarina, ¿no? Que sí que no lo estoy aquí, pero no, no. He estado firme en una posición clara y determinada. Y creo que eso el pueblo lo va a valorar en su momento y en su oportunidad. Porque debo repetirlos, en un sistema actual de anomia política y de anomia ideológica, ¿ah? El que se pone 5 centímetros adelante, es decir, por una nariz, puedes ganarla. De aquí la posición de Verónica Mendoza, me parece que ese, ¿cómo se llama ese jugador de timba que canta el trigger? Jajaja, jajaja. Jajaja. O calzado, pero es malísimo. Jajaja. ¿No? Entonces, el tumor, jajaja. Entonces, este, así es, ¿no? Creo que la situación se pone más difícil para el gobierno lo advertimos la semana pasada se le advertimos hoy en tu mala se va a ser negro y oscuro la derecha astutamente ya está jugando a la doble cara no está criticando ya no está diciendo que a la señora este para que hace mal gobierno no el río popular de rechazo en contra de orienta va creciendo que su propia bancada lo va abandonando y que se va abarrancando y han tomado y la propia prensa que ayer lo apoyaba por su nueva postura neoliberal ahora la prensa va grande de la derecha bruta y achorada también lo va abandonando para que gobierna más porque el pueblo tiene tu culpa, tiene tu problema y lo van a soltar por eso digo, veo que el presidente de la república ha ingresado a una sucia endogamia política, una sucia endogamia política un maridaje repudable con el fujimontesinismo en palacio de gobierno abominable evidentemente y en el parlamento oiga, ya lo están dejando con el único aliado posible y que parece que es el anhelo de Ollanta y de Nadine el fujimorismo, el fujimontesinismo entonces, Verónica Mendoza se va, Rubén Coba se va ahí sacaron la cuenta creo, ¿no? este, Aldito, Aldito Mariotti que sacó la cuenta en Canal 2 aparte que metió, como siempre Barro, Verónica Mendoza bueno, eso es normal, ya pues no, la derecha bruta y achorada ya no nos sorprende no, pero sacaron la cuenta y al final Aldito Mariotti se quedaba con 33, más o menos de los 33 sacaron la cuenta y leales, leales son solamente 10 o sea, leales me refiero aquí, a los más cercanos a la familia así es, así es los que gozan de las mieles de poder o sea, leales, leales, a los más cercanos a la familia a la sangre y mala son como 10, nada más oye, hoy con 10 oye, pues no, ni hablar ni vuelta a quedar entonces, eh, aquí la cosa se va poniendo muy fea y alguien o la sociedad alguna institución va a tener que poner orden porque las cosas se van desbocando muy feo en la mañana hemos escuchado a Cecilia Blume le echando el pulmín en Canal Lime diciendo que la ley es la ley y acá se tiene que cumplir y el señor Marco Arana ya abrió y ya que ya no abre más y que se cumpla la ley y que conga más oiga, desesperada con esto chiquillo vamos a ver el Canal Lime malcriadito este, no, era el Cristian, ¿no? Cristiancito ¿no? un Canal Lime Cristiancito él es el Bobby de Canal Lime ¿no? el inteligente Canal Lime ¿no? Cristiancito tirándolo barro a todo lo que sea izquierda bueno, es uno que lo ha ordenado Marta Meyer ¿no? porque quien es el que maneja Canal Lime y comercio es Marta Meyer ¿no? y quien es Marta Meyer es el que es con Fujimori pues ahora me equivoco ¿no? entonces la cosa se pone fea ¿no? y nosotros vamos haciendo la análisis pertinente y aquí vuelvo a repetir este periodo bendito milenario con miles y miles de recursos no nos ha podido quebrar ni dividir ni destruir un ambicioso absoluto como fue Simón Bolívar a pesar de que tuvo una sarta de congresistas sarta de congresistas sobornes franeleros desgraciados y antipatriotas a pesar de eso no nos pudo destruir no nos desunió entonces yo creo que Perú ahora con más recursos puede salir de este trance con suma facilidad